Yo soy Fernando Martini Corena, vengo del departamento del Salto, nosotros somos una familia criadora de muchos años de la raza Hereford y tratamos siempre de acompañar este tipo de eventos que realiza la sociedad y bueno, como bien sabemos, la hacen rotativa todos los años y en diferentes zonas, o sea que es muy bueno para poder apreciar y ver muchas veces cómo se adapta y qué tipo de Hereford podemos apreciar dentro del lugar. Bueno, mirá, la verdad que es un ganado muy lindo, muy productivo, es un establecimiento que cría en su mayoría rodeo comercial. Vimos un ganado general, pero a mí a entender, un ganado muy productivo, muy bueno, homogéneo, con características bien del Hereford, bien adaptado y la verdad que pudimos apreciar desde la vaca adulta que nos mostraron hasta toda la escalera, hasta la ternerada, una uniformidad muy importante con animales de una clase muy buena, con características bien marcadas que tiene Hereford. ¡Gracias por ver el video!